La Red de Jóvenes de Ambiente del Meta con el apoyo de Cormac Arena y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Villavicencio realizó la segunda carrera ambiental 5K Villavicencio por la Vida Silvestre Cambio Mi Actitud. Esta carrera la hacemos en el marco de la celebración del mes de cambio climático y es una invitación como se está haciendo a través de todos los medios, a través del país, de los organismos nacionales e internacionales a que todos pongamos un granito de arena. Esta es una carrera que vincula a las familias, que vincula a una serie de acciones, de actividades y que nos invita a repensar nuestro compromiso con el planeta. Por eso queremos no solamente disfrutar de Villavicencio, agradecerle al INDER, a los jóvenes de ambiente, a las instituciones, a la policía que se han vinculado a este proceso. Empezamos con una 3K el año pasado, estamos en una 5K y queremos que esta sea una iniciativa en la que, como siempre, nos reunamos en torno a prevenir, mitigar y adaptarnos al cambio climático. Más de 500 atletas participaron en las categorías masculina y femenina, las cuales se clasificaron en infantil, juvenil, libre y máster, quienes realizaron el recorrido desde el Parque Guayuriva de Villavicencio hasta completar los 5 kilómetros. Los 3 primeros lugares en cada categoría recibieron medallas y premios para compartir en familia. Es un recorrido muy duro, sobre todo porque tiene muchas partes en su vida, pero se compensan un poco con la bajada. Y pues mi trayectoria deportiva, yo soy triatleta, pues ya he competido a nivel nacional y pues también departamental. Pues mi familia, mis tíos, mi mamá y mi papá, todos son triatletas. Y pues yo desde muy pequeño siempre he hecho deporte. Desde los 5 años hice clavados y ya después me incliné por el triatlón, pero mi familia siempre ha sido como un apoyo y un aliciente para yo hacer el deporte. El recorrido hoy estuvo muy chévere, muy divertido. Lógico, tocaba una estrategia y como llevaba tiempo sin entrenar, y eso es muy duro porque es una lesión y pues el objetivo hoy era pasarla muy bien y correr a nombre de la corporación Cormacarena y por el medio ambiente, ¿vale? Y la estrategia hoy era más que todo la subida, era rematar con todas las fuerzas, reservar un poquitico para la recta con la 40 y gracias a Dios ahí despejar al contrincante y muy chévere el recorrido, el ambiente estuvo chévere, divertido. Por el ambiente, por ayudar a la organización, mantener las calles limpias, ayudar a la gente que sea limpia en su ciudad. El apoyo de las diferentes instituciones es clave a la hora de realizar y llevar a feliz término este tipo de eventos, en los que además de integrar a la familia en torno a una actividad deportiva, se cultiva la cultura ambiental. La gente tuvo una cultura para realmente desarrollar los 5 kilómetros, el apoyo de tránsito, de las personas que iban adelante, como evitando obstaculizar el recorrido de los participantes, creo que bien, excelente y yo creo que la gran conclusión o el mensaje que nos deja esta actividad, esta carrera es que vale la pena correr por el medio ambiente, por aquellas personas portadoras del VIH, por la violencia contra la mujer, por la preservación de la vida, por el respeto, vale la pena aportar a todas estas iniciativas que bien intencionadas lo que buscan es en la comunidad de Villavicencio, en el departamento del Meta, generar una mejor cultura de interactuar, de relacionarnos y que más que el deporte, a través del deporte fomentar estos buenos hábitos de vida. En esta versión de la carrera los participantes recibieron por parte de la organización una camiseta con un diseño alusivo al caimán llanero, especie que ve afectada su supervivencia por el cambio climático. Muchas de las actuaciones y muchas de las cosas que vemos sobre el cambio climático dicen no, es que vamos a sufrir de hambre, la sequía, las inundaciones y pensamos nosotros egocéntricamente en el hombre, pero es un ejercicio de reflexión, las especies nativas, en este caso los reptiles y el caimán llanero, son especies que están en vía de extinción, solamente 50 especies se reportan como libres y unas no más de 200, 300 están en cautiverio. Y esto es una invitación, ¿por qué? Porque resulta que el sexo de los huevos va a depender del clima, cuando hay periodos muy largos de verano o de invierno esto puede variar, estas especies además su regulación térmica la tienen que ver con el sol, son especies que son muy vulnerables al cambio climático. De esta forma se demuestra una vez más que el deporte es el mejor aliado a la hora de conservar los recursos naturales con los que cuenta el departamento y es a través de la práctica de diferentes disciplinas que se logra el cuidado del ambiente.